Hola, ¿qué tal chicos? Pues ahora comenzamos con el reactivo número 2 de la guía de pensamiento matemático en Exani 2. Este dice de la siguiente manera. El gráfico presenta las calificaciones obtenidas en un examen de matemáticas aplicado a un grupo de 25 estudiantes. ¿Cuál es la frecuencia acumulada para una calificación de 8? Perfecto, pues aquí en pantalla tú puedes ver la gráfica y también te pongo la tablita de las calificaciones con respecto a los alumnos. Y bueno, pues la frecuencia acumulada recuerda que es la suma de todas las que le anteceden a ese dato. Entonces, nosotros queremos de las calificaciones que tienen 8, entonces tenemos que sumar todas estas cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, 1 más 5 es 6, a ver vamos a apuntarlo aquí, 1 más 5 más 4 más 7 sería nuestra respuesta. Entonces, 1 más 5 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 7 es 17. Esta sería la frecuencia acumulada de los alumnos para una calificación de 8. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro la diferencia entre frecuencia acumulada y frecuencia absoluta. Si nos hubieran preguntado esa, simplemente hubiera sido 7 la respuesta, la frecuencia absoluta de los que tuvieron calificación de 8. Pero en este caso nos preguntaron la acumulada. Bien, entonces, pues si no te quedaron algunas dudas, yo te veo en el siguiente video. Y si sí, no olvides agregarla a los comentarios. No te lleves las dudas para los siguientes videos. Primero, resuelve las que tengas en cada uno para que vayas a la par con nosotros resolviendo y descubriendo cuáles son las respuestas correctas de estos reactivos. Bien, yo te veo en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!